La Copa de la Liga de Campeones de Europa llegó a la capital del país y el astro brasileño de fútbol Ronaldinho fue el embajador y encargado de trasladar el trofeo. Luego de haber estado en Monterrey y Puebla, la copa del torneo más importante a nivel de clubes del mundo llegó a la Ciudad de México bajo un ambiente de fiesta y alegría. El varias veces ganador del Balón de Oro de la FIFA presentó la orejona ante los medios de comunicación y atendió a los invitados para tomarse fotografías, así como firmar camisetas con su nombre en el dorsal, balones y demás objetos. Las actividades continuarán en la ciudad con el FanFest, en el que los aficionados podrán visitar y estar cerca del trofeo de la Champions, así como apreciar al futbolista brasileño. El trofeo más importante a nivel de clubes del mundo seguirá su tour por México y viajará hasta Guadalajara, en donde se presentará en el Parque Traslombo. Con información de Rafael Fernández e imágenes de Eric Gómez, Notimex.